bueno amigos aquí disfrutando de un hermoso paseo vamos a dar un viajecito a ver a dónde nos llevan es un surprise bueno amigos aquí nos encontramos en san pedro vamos a un corto paseo de una hora vamos a ver a dónde nos llevan primera vez que nos subimos entonces gracias por apoyarme por ver mis vídeos y como siempre no se les olvide dejar su like activar la campanita y dejar su comentario para todos nuestros amigos nuevos gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura y aquí seguimos vamos a ver life rafts located on the above the wheelhouse here life jackets are located underneath the benches in the back un hermoso paseo aquí estamos en san pedro espero les guste esta hermosa aventura amigos a todos los que son nuevos y nunca han visto nuestros vídeos los invitamos a suscribirse es totalmente gratis suscríbanse dejen su comentario y aquí estamos pasándola sabroso todos los buenos días no 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 Ya sabes cómo está ahí. Las chicas pueden descargar y descargar sus cargos de seguridad. Para países internacionalmente. Y ahí podemos ver la foca que está ahí. Se tiró al agua. Aquí está toda la economía del país. Y podemos ver el gran barco de mercancía del Evergreen. Es muy bonito todo esto. Una experiencia única. Esto es aquí en el muelle de San Pedro. Localizado aquí en California. Y acá podemos ver la prisión donde estuvo Al Capón. Y muchos presos. Muchos presos reconocidos estuvieron en esta prisión. Que pueden lograr ver allá al fondo Al Capón y otros conocidos. Muy bonito la verdad. Muchas gracias por estar en estos videos. Por acompañarme en esta aventura. La hemos pasado bien sabroso. Estamos aquí en un paseo. En el Harbour de San Pedro. Pueden ver todo el panorama muy bonito. Los invito a que vengan por estos lados. Y que la pasen muy bien con su familia. Y disfruten de lo bonito que es dar un paseo por estas tierras. La verdad es nuestra primera vez. Estamos muy contentos. Ya saben amigos. A los nuevos que apenas vienen viendo nuestros videos. Por favor suscríbanse. Activen la campanita y dejen su comentario. Seguimos en esta aventura. Y acá. Algo más cerca de la prisión. El sol no deja ver muy bien. Pero ahí está la prisión. Donde como les acababa de decir. Ha estado Al Capón. Y muchos presos reconocidos en los años de los 30. Es algo parecido a Alcatraz. Y aquí podemos ver desde otra perspectiva. El otro lado. Ya que en ciertos lugares. El sol no nos deja. Enfocar muy bien. Entonces amigos. Espero estén disfrutando. Es un paseo de una hora. Yo se los voy a hacer breve. Como en unos 10-15 minutos. Pero espero se diviertan. Lo disfruten. Y si nunca han estado por acá. Se los recomiendo. Esto está aquí en San Pedro. Ahí en la Fish Market. En la tienda del pescado. Donde todo el mundo puede venir a comer. Disfrutar de. Disfrutar de unos buenos. Alimentos. Y mariscos. Miren nada más. Esa hermosura. De bote pesquero. Y de carga. Y ahí podemos apreciar. Una foca. Y ahí está. El inmaculado. Bote. Carga. Y aquí podemos apreciar. Los botes de la marina. Y los guardacostas de aquí. De todo el mar. Alguna emergencia. Ellos son los que están encargados de salir. Y tratar de revelar cualquier problema que haya en el mar. Ojalá. Se presentan la喝apa. Estaban de sentirla. Estaban de sentirla. Tienen las tengarras. Ojalá. Estaban de sentirla. Ellos son los que quieren. Ellos son los que no están bumido. Tienen que darle aquí el maíz en자가. Urientes. Ruben la comida. No le distracted. y podemos apreciar todas las grúas que son las que se encargan de cargar todos los barcos con todos los contenedores todo lo que es mercancía que sale para diferentes países y aquí podemos apreciar uno de los edificios más reconocidos simplemente por la serie llamada CSI Miami aquí se han grabado varios de los shows entonces CSI, Fast and Furious y varios varios programas y shows de televisión que se han grabado ahí esto está muy bonito amigos la verdad una experiencia inolvidable se han grabado yo en este 겁니다 se han grabado esta freshman Miren nada más la inmensidad de ese barco, de ese bote, de ese carga, de ese bote de carga, barco de carga, como ustedes lo conozcan, dejen su comentario, como lo conocen ustedes, para mí es un barco de carga. Y ahí al segundo podemos apreciar el puente que cruza de lado a lado por todo el mar, o por todo ese pedazo de agua, la cual cruza por debajo, y se puede apreciar todas las grúas de carga, con hermosura. Otra cosa de las que me gusta es que aquí en el paseo tienen una tiendita en la cual te venden cerveza, te venden papitas, todo lo que es chucherías. Entonces, no hay excusa de que te falte algo. Muy bonito la verdad este recorrido, muy bonito este bote. La verdad, una experiencia, como les comenté hace rato, única. Se los recomiendo. Y aquí se puede apreciar todo lo que es el cargamento, todos los contenedores. Puro evergreen. Puro evergreen. Puro evergreen. Puro evergreen. los cargadores donde todos se encuentran la mercancía que llevan de diferentes países es algo muy bonito miren nada más miren, miren, miren como se ve todo muy bonito todas las máquinas de carga las máquinas de carga, miren todas las máquinas de carga que son las que se encargan de obviamente subir todos los contenedores uno por uno a esos inmensos barcos de carga es una cosa impresionante y les recuerdo amigos ya saben, suscríbanse activen la campanita y dejen su comentario ya podemos apreciar como están todo el mundo trabajando todos los tractores y ahí nos están saludando porque obvio nos están viendo y nos reconocen porque nos siguen en nuestro canal y miren nada más aquí la hermosura la hermosura de carguero que viene aquí esas esas cabullas esos mecates esas pitas como las conozcan son las que se encargan de detener el barco en su lugar y ahí se puede apreciar el ancla una vez que se parquean en algún lado tiran su ancla y eso no se mueve para ningún lado wow que inmenso no cabe en el celular la hermosura Mira nada más qué organizado y qué bueno Y qué bonito se ve ese barco carguero El sol da un poco de reflejo No se ve muy bien en esta área Pero amigos esto es único Muy bonito la verdad Estoy la verdad encantado Y ahí está uno de nuestros Botes de guerra El cual creo no estoy tan seguro Ya no está en servicio Pero hoy en día creo que es un museo Muy bonito Miren nada más amigos Miren nada más la inmensidad de ese barco de guerra Una hermosura Miren nada más Gracias. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y así viene llegando el recorrido a su final. Fue aproximadamente 50 minutos. Yo se los hago breve en aproximadamente 15 o 20 minutos. Espero lo hayan disfrutado. Espero haya sido de su agrado. Y espero algún día puedan estar por estos lados. Si es que no han venido por estos lados del sur de California. Aquí se llama el puerto de San Pedro. Muy conocido. Entonces amigos, muchísimas gracias. 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 Gracias.